Este fin de semana por fin llegó la revancha entre Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golóquini a pesar de que antes de la disputa el mexicano tenía apoyo de sus paisanos. Al final hubo quienes opinaron que le robó la pelea al originario de Kazajistán. Comentarista, expertos en Vox y hasta fanáticos de Canelo señalaron en redes sociales que el enfrentamiento estuvo muy reñido, y que a pesar de que el mexicano se mostró avi, Gennady Golóquini fue mejor que él. El famoso comentarista de boxeo Teddy Atlas a través de SPN en Estados Unidos llamó la decisión un robo, estos jueces son ridículos, le dan la victoria al peleador que va hacia enfrente. La pelea de este 15 de septiembre se suma a los momentos más polémicos de la carrera de Canelo, quien se hizo fama de ser un fuerte golpeador incluso fuera del ring. Cuando Canelo apenas tenía 17 años estuvo implicado en una pelea callejera. Carlos Gallegos Alonso, dedicado a la albañilería, lo denunció por fracturarle la mandíbula. El agredido señaló que fue golpeado en un incidente vial, y exigía el pago de 80 mil pesos como compensación, pues no pudo trabajar durante un año. No obstante, Canelo declaró que solo se había defendido de tres personas, y como suele suceder en la mayoría de los problemas legales en los que se ha metido el boxeador, las autoridades le dijeron al demandante que no podían continuar con la averiguación. Canelo pasó por otra situación similar en 2011 cuando se encontró al boxeador Ulises Archis Solís, a quien le fracturó la mandíbula y le tiró un diente. De acuerdo con el agredido, Canelo lo golpeó luego de preguntarle, apóstrofe, ¿por qué andas con mi mujer? Canelo nuevamente negó las acusaciones y aseguró que fue su hermano, Juan Ramón, quien agredió a Solís, pero las autoridades jamás aclararon cuál fue la participación de Álvarez. Estos no han sido los únicos escándalos del boxeador mexicano mejor pagado, pero son dos en los que ha dejado claro que además de pegar fuerte, puede salir bien librado de los problemas. En cuanto a esta última pelea, Gennady Golovkin dijo que buscará enfrentar nuevamente a Canelo, y como dice el dicho la tercera es la vencida, por lo que será hasta entonces que se defina quién es vencedor único. Fuentes, el debate y Publímetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.